Estamos en el Congreso de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad en la Ciudad de México. Esto es un hermoso evento que nosotros como Global StemSense Group y ISCA venimos apoyando hace aproximadamente unos 5 años. En esta oportunidad, ya que el Congreso se enfoca en las áreas de medicina estética y ante envejecimiento, traemos nuestros productos de terapia celular que van más relacionados con la especialidad. En esta oportunidad, estamos promoviendo nuestros productos de exosomas, exosomas liofilizado y el producto de flow exosomas, así también como la máquina Giselle. La máquina Giselle es una hermosa tecnología para obtener fracción básculo estromal y para obtener un producto de terapia celular que se emplea mayormente en alopecia. En lo personal, también voy a tener una charla donde me gusta un poco interactuar con los médicos, sobre todo con los médicos jóvenes que están comenzando en sus carreras, que están comenzando a montar sus prácticas privadas para tratar de agregarles valor en cuanto a temas de marketing y de gestión de negocios. Gracias. 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 Gracias.